Estamos aquí en todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio, Esteban Checho, su conductor y un servidor y ya estamos en conexión con la primera entrevista de la tarde. Él es diputado nacional del Frente de Todos, es uno de los dirigentes que compone la coalición del oficialismo, es ex ministro de este actual gabinete y va a estar conversando con nosotros Daniel Arroyo. Lo conocen, es una de las personas que más ha inclinado el asunto en el peronismo, en el Frente de Todos, para el lado de Comercio de Cercaní y demás. Bueno, ¿está siendo escuchado? ¿Hay alguna expectativa? Ya está del otro lado Daniel Arroyo, diputado nacional. Hola Daniel, ¿cómo estás? Acá Esteban Checho en Cítrica, gracias por estar, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Lo mismo, gracias a tu equipo de comunicación por enlazarnos. Daniel, un poco yendo por fuera a la agenda de hoy puntualmente de este día, tan intenso en noticias, pero consultarte, un poco de, como se dice, stalkeándote, leyéndote, una de las cosas que aparecen muy, muy repetidas y constantemente es el comercio de cercanía, el combate contra la inflación. Esas ideas hoy, ¿qué lugar tienen en el Frente de Todos? ¿Están siendo oídas? ¿Qué tan conforme estás con la repercusión de estas propuestas en las internas del oficialismo? Tenemos que lograr que sean más oídas y darle más volumen. Efectivamente, el problema serio hoy en la Argentina es la inflación, el precio de los alimentos, es el pan a 500 pesos, es la leche a 280 y es el kilo de asado a más de 1.400 pesos. Yo, hay varias ideas, yo presento un proyecto de ley para crear 400 mercados de cercanía, 400 pequeños mercados centrales donde el productor va, vende de manera directa, sin intermediación, eso baja el precio y además de bajar el precio, mejora la calidad nutricional, porque hoy realmente se está comiendo mucho fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras. Tenemos que lograr que estas cosas tomen más volumen y dentro del Frente de Todos que sea prioritaria la mirada sobre la baja de la inflación y la mejora de la calidad nutricional. Daniel, justamente hoy se viralizó un recorte en una nota del presidente con Mario O'Donnell donde habla de que no se habla con su ministro del Interior, dicho de forma resumida. ¿Se puede debatir el modelo productivo con una interna tan intensa donde no hay una colaboración interna? Desde afuera que uno lo ve, vos lo viste desde adentro. ¿Qué tanto obstaculiza esta interna el desarrollo de un pensar el modelo productivo? Sí, yo no veo que obstaculice en este plano. En mi opinión, como estamos conformados hoy, que es un frente con distintas miradas, así van a ser los próximos cinco gobiernos en Argentina, gobierna quien gobierna. Nadie va a tener el 70% de los votos en Argentina, vamos a un esquema donde hay distintos sectores con opiniones en cada uno de los frentes en Argentina. Hoy, en el mundo de las redes, todo es público rápidamente. Alguien se queja de algo, a los dos minutos lo sube a través de las redes sociales y genera una crisis. Podría generar mecanismos institucionales para compensar eso. Pero creo que, en términos así más prácticos electorales, es importante desarrollar las PASO. Es importante que haya distintos candidatos y que la sociedad defina para dónde ir. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio Uruguayo, que tiene un programa común y ha tenido siempre en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica un candidato más progresista. La sociedad a veces vota más moderado, a veces cree que hay que hacer el cambio más profundo y vota más progresista, pero dentro de un programa común es la sociedad a la que define. Yo creo que tenemos que ir para ahí, pero claramente creo que estamos en un esquema donde así van a ser los gobiernos en los próximos tiempos y que las críticas son todas públicas porque rápidamente suben las redes sociales. Estamos hablando con Daniel Arroyo, es diputado nacional, ex ministro de Desarrollo. Daniel, justamente en tono con eso, se habla de... No, se confirmó, el presidente ha conformado, ha dicho, al menos ha tuiteado, respecto a una mesa, algunos le llaman mesa política, mesa electoral del Frente de Todos. Para quien está fuera, una mesa electoral o política, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Y cómo ves tu participación y la del Frente Renovador en esa mesa? ¿Son optimistas? ¿Tienen más reservas? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que está bien, que es una buena idea y que era muy necesario. Básicamente consiste en tener, desde dentro de todos los que tienen algún tipo de representación, que se defina en esencia un mecanismo electoral. Y el mecanismo electoral está dado en la Argentina, que son las PASO, las primarias que permiten que haya distintos candidatos y que se pueda la sociedad definir para dónde ir. Yo aspiraría a que realmente no sea esto una confrontación de personas que se gritan, que uno dice, vos sos esto, vos sos lo otro, sino que discutamos profundamente. En mi opinión, estamos frente a un modelo agotado. Estamos frente a un modelo agotado de escuelas secundarias caseras, otra escuela secundaria más moderna, más tecnológica del siglo XXI. Un modelo agotado de programas sociales, tenemos que transformar y reconvertir los programas sociales fuertemente. Un modelo agotado de crédito, gran parte del problema de la Argentina es la cantidad de gente que debe plata y termina tomando crédito en cualquier lado y vive endeudada con el prestamista del barrio o donde fuera. Un modelo agotado, un modelo de desarrollo económico, productivo. Bueno, en ese contexto yo aspiro que debatamos, que se establezcan en esa mesa, básicamente reglas para que los que son candidatos y los que quieran ser candidatos puedan realmente discutir y plantear estos temas. La Argentina en los próximos años va a crecer. Básicamente porque tiene litio, alimentos, energía, economía, el conocimiento. En los próximos años la economía argentina va a crecer, gobierna quien gobierne. El debate no es si va a crecer o no, el debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. Y eso implica un debate profundo sobre cómo, además de tener litio, tenemos batería de litio, además de sojas, aceite de soja, cómo industrializamos, vamos al siglo XXI. Yo aspiro a que esa mesa dé el puntapié inicial, pero que los distintos candidatos podamos plantear estos ejes. Daniel, estamos en vísperas, mañana habrá una nueva movilización de unidad piquetera justamente en desarrollo social, en la sede del ministerio que vos supiste encabezar. Y es algo que se ha repetido, obviamente sacando durante la parte más álgida de la pandemia, se ha repetido la movilización piquetera. ¿Cómo fue tu relación con ellos, con los principales focos de estas movilizaciones? ¿Qué balance haces? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Qué sucede con esta repetición constante de estas movilizaciones allí en la sede de desarrollo? ¿Qué te dejan? Yo he tenido mucho diálogo permanentemente con los movimientos sociales de distinto tipo. Yo tuve la etapa más dura porque fui el ministro de la pandemia, cuando se cerró toda la actividad económica y tuvimos 11 millones de personas que dar asistencia. Pero también la parte de mayor interacción. Fue un momento en el que todos, todos, me refiero a todas las organizaciones sociales, más críticas, menos críticas del gobierno, las iglesias, las escuelas, todos dijimos, acá hay que poner el cuerpo, ir para adelante, no puede explotar la situación social. O sea, fue un contexto de mucho diálogo, de tensión, pero todos tirados por el mismo lado. Me parece que hoy la situación es diferente. Yo creo hoy que la principal política social es estabilizar el precio de los alimentos. Que la clave hoy de los reclamos tiene que ver con eso. En mi opinión en Argentina cuando hay un reclamo, más sencillo está politizado, ¿no? Cuando hay un reclamo sostenido es porque hay un problema ahí. Y el problema en esencia hoy es cuánta gente no le alcanza y no llega y tiene que ir a un comedor, a un merendero, o trabajando y trabajando con un recibo de sueldo, con salario formal, no puede salir de la pobreza. Yo apuesto a que empecemos a resolver el problema del precio de los alimentos. Creo que lo que se ha hecho con precios justos es importante, extenderlo hasta junio, más productos, incorporar la canasta escolar. Tenemos que lograr que el precio justo funcione. A mi modo de ver, esa es la principal política social. Ahora sí me queda claro que gran parte del reclamo tiene como otra fondo que hay un montón de gente que lo está pasando mal y que realmente no llega. Daniel, cerrando puntualmente, los formadores de precios, los remarcadores de precios, es un agente que existe, lo sabemos, y que se ha repetido a lo largo y ancho del discurso al frente de todos. No porque es un invento, porque existe. Ahora, a la hora de neutralizarnos, ¿dónde está el talón de Aquiles? ¿Por qué es un hombre que aparece y constantemente cuesta neutralizarlo y pareciera que se fortalece? Y te sumo una pequeña pregunta. Esto es, ¿cambió algo con masa? ¿Qué observación haces respecto a los formadores de precios? Que continúan empoderados e impunes. Pareciera que no hay política de alcance. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se puede cambiar? No solo hay concentración económica y formadores de precios, sino que hay problemas de distorsión. Yo me he reunido la semana pasada con los almaceneros, y ellos lo que plantean es que los mayoristas le venden a ellos por arriba del valor que ellos tienen que vender en precios justos, con lo cual no tienen forma de poder llevar a su mercadito, a su comercio, el precio que corresponde. Me parece que lo que ha hecho el Ministerio de Economía y masa en estabilizar, en decir, este conjunto de precios, que básicamente es la canasta básica, tiene que tener este precio, es una primera parte importante y que, como insisto, tenemos todos que lograr que funcione. Ahora, estructuralmente lo que tenemos que hacer es fortalecer a los pequeños productores de la economía social, generar un sistema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3%, no es para capitalizar, para que el productor tenga más herramientas, tenga más volumen. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ese lado y también parar la expectativa inflacionaria, generar un esquema antiinflacionario, porque hay concentración económica, pero uno va a la punta y el que tiene un kiosco en el barrio, que básicamente hay una ventanita en su casa y ese es su kiosco, su problema es vender, darse vuelta y no reponer la mercadería, porque se va a quedar sin laburo. Cuando esa persona va a aumentar, puede decir, darse vuelta y saber que puede reponer su mercadería. Junto con el tema de fortalecer a los pequeños productores y el sistema de crédito no bancario, tenemos que construir expectativas a la baja de la inflación, que le den claridad y certeza al que tiene el kiosquito en el barrio, que sepa que va a poder reponer la mercadería. Estamos hablando de personas que a veces en las grandes noticias quedan afuera, los mercaderes de barrio, el kiosco de barrio, la ventanita de barrio. Vuelvo al principio, ¿cómo cierra, Daniel? ¿Tenés fe en que estas ideas sean escuchadas del frente de todos? ¿Dónde te gustaría que pese más? ¿Dónde está ese oído? ¿Dónde falta ese oído? ¿Cómo cierra en la interna? ¿Cómo ves esas ideas? Y yo aspiro a que el frente de todos y que la política se concentre en estos temas. Hoy está quebrada la relación de la sociedad con la política, porque la sociedad siente que la política, primero, no vive la vida cotidiana, quisiera almacenar en el supermercado, a ver si te alcanza, no te alcanza. Nosotros con mi mujer, que siempre compramos menos lo mismo en la verdulería, salimos espantados varias veces y nos ponemos a discutir, esto puede ser directo o esto. O sea, la política en general, la sociedad siente que no vive la vida cotidiana, yo sí la vivo. Y segundo, que discute temas que no hacen a la cuestión de cómo uno mejora, de cómo uno crece, de cómo uno tiene expectativas y chances en su vida. Mi opinión es que necesitamos, no solo que el frente de todos, sino que la política empiece a debatir estas cosas. Yo espero que en la campaña electoral no sea un griterío de ver quién dice la barbaridad más grande, sino que vayamos a fondo con esta discusión. La Argentina realmente estamos frente a un modelo agotado, tenemos que animarnos a hacer algo realmente diferente. Daniel, gracias por el tiempo, por la charla, vos a tu equipo de comunicación, un gran abrazo, hasta la próxima. Gracias y buenas tardes.